Queremos saber cómo está la instancia del divorcio, en realidad, post-divorcio, bienes, complicaciones, dinero declarado y no declarado entre Claudio Polcanigia y Mariana Nanis, que siempre está en... Bueno, más allá de otro tipo de denuncias muy complicadas, muy graves de violencia de género, también toda la cuestión económica. ¿Cómo está esa interna? Bueno, Rodrigo, el divorcio ya está terminado. Ya está terminado, ¿no? El tema es la plata. Cuestiones vinculadas y atinentes a lo que es la división del patrimonio de la sociedad conyugal. No es fácil, nosotros hemos tratado de ponerle muchísima voluntad, pero bueno, todos saben las denuncias que hizo durante todo este tiempo Mariana y si bien no han tenido acogida favorable de parte de la justicia, digamos que su idea continúa siendo la misma, más allá de que la justicia haya decidido algo diferente a lo que eran sus creencias. Personalmente, en la causa que vos decís de vincular a la violencia, la semana que viene tenemos dos audiencias muy importantes, que estaba por establecer la fiscalía, donde van a declarar dos amigas de Mariana Nanis que supuestamente iban a aportar algo de lo que sabían. ¿Sabés quiénes son? ¿Sabés los nombres de quiénes son? ¿De quiénes son? ¿Quiénes son las amigas? Sí, ahora si querés te los paso. Están, viven en el exterior. Nuestra amiga. Nuestra amiga. Sale la que me peligro la otra vez. Nuestra amiga que... ¿Qué tiempo que no cenar de ella? Sí, ellas van a... En el caso del juicio de violencia... El inconveniente es citarlas. Claro. Y con un horario que sea lógico allá y lógico acá. Exacto. Entonces estamos estableciendo horarios. Obviamente yo quiero estar presente en esas diligencias. Creo que es la parte... La diligencia más importante de esta investigación. Horaya es una. Exacto. No me venía a eso. Horaya es una. Fernando, vos decís que es muy difícil. Digamos, saquemos la de violencia de género que es... La verdad que es un tema muy delicado y bueno, ya la justicia tendrá que dar cuenta. Pero los hijos de Claudio... Sí, igual ya había denuncias por violencia que fueron cerradas. Cerradas, que no, no, se fueron desestimadas. Que fueron cerradas. Exacto, bueno. Veremos qué pasa con esta. Pero digo, metamos un poco... Tal vez en el otro que es un poco más liviano, por decirlo de alguna manera, que es el tema de la guita. Porque los hijos, en especial Alexander, que es el que habla, le reclama al padre plata, que se la está gastando con otra mujer. Bueno, las cosas que ha dicho de la novia de Claudio. Claudio, que en algún momento se dijo que lo quería llevar a su hijo a la cárcel, si era necesario. ¿Cómo está todo ese conflicto entre padre e hijos? Mirá, yo quiero aclararte algo que tiene que ver con una idea muy sencilla, de que el dinero de los padres no es el dinero de los hijos. Claro. Aún cuando el matrimonio se separa y tienen que separar sus bienes, el dinero puede ser o de Claudio o de Mariana, pero no de los hijos. Entonces, yo no creo que estén ellos reclamando algo. No creo que estén reclamando. Reclama la de la madre. La de la mamá, que no quieren nada. La que reclama es que la de la madre. Y que no malgaste. Él lo que dice Alexander es que Claudio se está gastando. Claro, la malgasta. La suya y la de la madre. Claro. Para decirlo así en criollo. Pero partiendo de muchas ideas equivocadas, ¿no? Como que dinero, como que, por ejemplo, Claudio cuenta con un dinero que realmente no cuenta, como que tiene sociedades con gente que no las tiene. O sea, es muy difícil avanzar cuando esta situación se da. Hay tanto conflicto emocional de por medio, ¿no? Y el conflicto emocional no surge precisamente de parte de Claudio, que él se ha mantenido con un perfil y con una idea muy clara de cuál es su proyecto. En su proyecto no está Mariana Ananis, sí está, obviamente, su actual pareja. Sofía Boneiro. Bueno, me parece que eso es lo que obviamente convulsiona y genera Sofía. Y aparecen los celos. Es lo que genera tanto conflicto. Doctor... Sí, es más, fíjate que con motivo de estos celos seguramente o de la problemática, vamos a sacar los celos, realmente ahí creo que estoy errado. En el día de la fecha estaba citada a indagatoria Mariana, en un jugado federal de la provincia de Buenos Aires, que fueron una desobediencia por aquellas palabras que utilizó o esas notas que dio cuando llegó al país y en el aeropuerto esgrimeó términos que realmente no tenían nada que ver ni con la realidad, ni siquiera con buenas costumbres. Y esas declaraciones lo recuerdo particularmente porque fueron en una nota de Confrontados, el programa que yo hacía en aquella época, donde ella dijo que era una ladrona, que le iban a mandar presa, a Sofía, además. Eso ella tenía hoy una indagatoria en forma remota, imagino. Sí. ¿Y no se presentó? Sí, 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 pero bueno, no se presentó, fue suspendida. Ah, ok. Vamos a ver cuáles han sido los motivos de la suspensión y obviamente en consecuencia solicitaríamos que la justicia... ¿Se sabe dónde está Mariana, Fernando? Creo yo que en Europa. Claro. Creo yo que en Europa. Que nadie, las amigas no, Soraya, que es la verdad muy inquieta. Sí, la amiga. Sí, la amiga. No, no cuentan nada, no cuentan nada donde está y tratan de disimular dónde está. Acá había un dato que tal vez estaba en algún lado, pero no. No, bueno, pero Fernando, porque Mariana dice que está amenazada de muerte y que no puede dar el domicilio en donde se encuentra porque teme que la maten. Sí, pero estuvo en Miami y ahora creo que está en Europa en lo que puede ser su domicilio. Claro, tiene que ver más con una declaración rimbombante. No, pero precisamente, pero claro, porque en definitiva Claudio está en otra cosa. O sea, él tiene su proyecto muy claro. Con Zofía. Tal vez sus quejas tienen, sí, sí, sí. Bueno, y los cinco. Sus quejas tienen que ver tal vez cuando Mariana... Bueno, pero es un tema que creo yo Claudio ha intentado siempre pacificar. Naora. Bueno.